Número 9, segunda parte Otra vez, la gráfica está disponible La ecuación Toda la ecuación que me dieron al principio Está igual a 9 En estos casos, cuando toda la ecuación está igual a 9 El 9 es una y Y si yo sé que la y es 9 Tengo que hacer una línea en el 9 Y ahí está, esta es 9 En la y 9 Y veo que si toca dos veces Hay dos soluciones Una en esta, que sería negativo 1 Y la otra sería 6 X equals negative 1, X equals 6 Esas serían las soluciones Había cometido un error anteriormente en la número Deja a ver, corregirla En la número 2 No En la número 3, perdón Esta Esta de acá debería ser un 3 Así que corríjanlo X equals 3 Ok, solo para corregir Me había equivocado Ok, regresando a las 10 ahora 10 Sandra wants to solve the equation X squared plus 2 X minus 3 Equals 70 By using the factoring method La cajita Ok, factoring siempre es la cajita Wow, should be the first step ¿Cuál sería el primer paso Si yo quiero usar este proceso? Si no se acuerdan El primer paso es asegurarme De que esté igual a cero Y no está igual a cero Está igual a 70 Así que, ¿Qué es lo que deberían de hacer Con ese 70 Para hacerlo cero? Esto es lo que tienen que poner acá Ok Esta no la puedo hacer Porque sería en inglés Well, actually I can do it You can say Subtract 70 On each side Ok Van a restar 70 Porque si le resto 70 Se va a poner cero Eleven Which factors have the solution Negative 9 over 2 And negative 2 Hay varias estrategias Que pueden usar Si yo sé que una solución Es negativo 2 El paréntesis original Era X plus 2 Así que veo X menos 2 Esta no puede ser Tiene que ser más X más 2 Podría ser Aquí ni siquiera está X menos Más 2 Así que la c Tampoco es Y en esta Ni siquiera está X más 2 Tampoco Así que esta no puede ser Y ya pude resolver esta Con un solo Con un solo movimiento Acá Así que Tienen que hacer un poco de trabajo Para verlo Ahora si se dieron cuenta Que este negativo Se convirtió en positivo Este negativo Tendría que convertirse en positivo También Así que si hace sentido Porque todo es positivo Ok 12 12 12 The table of values Of the quadratic function G shown at the right State all of the solutions G of x Equals 48 Ok Hay una tabla Y Quieren ver las soluciones Cuando La función G Es igual a 48 Otra vez Si no entienden esto Hagan una T Y pongan x Y pongan y Cada vez que vean esto Que se ve medio raro Hagan esto La x no está Pero la y si está 48 Así que voy a buscar en la tabla Por la y Que sería este lado Acuérdense que la y Siempre está del lado derecho Y voy a buscar por 48 Y ahí está Una es 9 Ok Ahora la c Podría ser Pero también la b Podría ser Porque tiene 9 La c solo tiene 1 La c tiene 2 Donde consigo el otro Si es que hay otro Aquí es donde tienen que hacer Lo que Lo que llamamos Rainbow pairs Emparejarlos Por ejemplo Negativo 12 Negativo 12 Se empareja con este El 0 se empareja con este Y luego Aunque ustedes no vean El espacio allá arriba Pueden seguir El patrón de los números Pues este sería Como están Negativo 12 Negativo 12 0 Sería 20 Y el otro sería 20 Y esto es Negativo 1 Negativo 3 Negativo 5 Se está saltando Por 2 Y el último sería 48 Que sería Negativo 7 Así que la respuesta Final es B Porque si hay otra Solamente que no está Ahí disponible 13 13 Which function Y equals F of x Craft Which function Y equals F of x Craft Which equation Below represents F of x Ok Hay una función Que está graficada Acá Ustedes tienen que Averiguar Cuál es La correcta Esta es Básicamente Calculadora Ni la voy a hacer Porque es calculadora Pongan esta en Y1 Fíjense Si se ve así Pongan la Si no Sigan con la Y2 Vean si se ve así Y3 4 Y así Sigan borrando Si no Una no funciona La borran Y ponen el otro Ok Calculadora 14 Aquí está diciendo Que tenemos Valores de la tabla Y Nos indica Que una de las Roots Uno de los Ceros Es Negativo 1 Entonces ya me dieron Uno en realidad Ok O negativo 1 Perdón No es uno Y aquí está Aquí lo veo Esta es una root Ok Porque la Y es 0 Te preguntan ¿Cuál es el otro? Which one is the other one? What is the other one? There is another one Otra vez Tienen que hacer lo mismo Que hicimos en la número 12 Cuando empezamos a emparejar Veo que el 10 y el 10 Se emparejan Así que Voy a hacer esto Pues esta se debería emparejar Con el que sigue Que sería 1, 2, 3, 4 Y esta sería Pues si esta es 8 Eso tiene que ser 8 Y últimamente Esta sería 5 Y sería 0 Así que Sería Negativo 1 Y 5 Ahí está De acá se acabamos La número 15 The graph Y equals x squared Plus 4 X plus 5 Is shown Which statement Is true About the function Ok Vamos a ver Otra vez Estamos viendo Cuál es el verdadero True Hay Hay 4 Oraciones Un 0 1 1 Root Ok Dice que tiene Exactamente 1 Pero ya Concluimos que ni siquiera Tiene roots Así que la B Es falsa The functions Factors Show Positive 0 Ok Esto es tan poco complicado Hay que empezar un poco más acá Dice Los factores Se acuerdan los paréntesis Esos dos factores Que ustedes Hacen en la cajita Dice que Los dos van a ser positivos Pero Otra vez Esta ni siquiera toca la x Así que Si Si no toca la x Ni siquiera hay posibilidades De tener estos dos paréntesis Así que la z También es falsa Y luego la última dice La ecuación O la función No puede ser factorizada Y esta Como indique al principio En la c Si la cajita no funciona Entonces La gráfica Está arribita Si la gráfica Está arriba La caja no funciona Así que La d es True Ok Ese proceso de la caja No funciona para esta gráfica Simplemente Porque no toca la x Tendría que tocar la x Sixteen Sammy used factoring Ok To find a solution Between the For the equation X squared plus 5 X plus 6 Equals 12 Her work and answer Is shown below Ok Este muchacho Usó la cajita Para resolver el problema Y aquí está su trabajo Hay un error ¿Cuál fue su error? Piensen un poco Antes de que Yo les dé la respuesta Paren el video Vean si de verdad Hay error No hay error El error Lo hizo al principio Porque el primer paso Porque el primer paso Cuando usamos la cajita La cajita es Que esté igual a 0 Y no está igual a 0 Está igual a 12 Y este muchacho Lo mantuvo el 12 Todo el tiempo Y eso está mal Tiene que ser 0 al principio Así que Hay que poner He forgot To make the equation Equal 0 Ok Lo voy a escribir mejor Equal To 0 Ya O pueden decir He forgot to do it In standard form Que es el paso Número 1 Ese es el nombre Ok Last one What are the X intercepts Of the graph Of the quadratic function Cada vez que Tengo una función Y les pidan Por la X intercept Básicamente Esos son los 0 Ok Así que Yo puedo poner Este igual a 0 Y puedo usar La calculadora Y usen su lógica Cuando usen Calculadora Así que Vamos a hacerlo En la calculadora Voy a ponerle 2X squared Plus 3X Minus 5 Y vamos a ver De hecho Voy a ver La gráfica Vamos a ver Si la gráfica Me ayuda Ok ¿Cuántos zeros Tiene Tiene O cuántos Roots Tiene Ahora veo Que hay dos Una aquí Y otra acá Si se dan cuenta Uno es negativo El otro Está del lado positivo Y aquí es donde Usan la lógica Miren la C La C me indica Que los dos Son positivos Y yo sé Que no es cierto La D lo mismo La D me indica Que los dos Son positivos Y no es cierto Yo veo Que hay uno Negativo Y uno positivo Y últimamente Aquí la gráfica Me indica Que hay uno Exactamente En el uno El otro Está entre medio Así que no estoy Muy seguro De esta Pero si estoy seguro De que esta es uno Así que La respuesta es B Porque esta es positivo Uno No es negativo Uno Así que La respuesta es B Y bueno Buena suerte Su examen ¿Verdad?